Levanta tus manos Levanta tus manos y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro aquí, muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro aquí, muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Levanta tus manos y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esa alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro aquí, muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro aquí, muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Porque digno eres Señor, digno de adoración Porque digno eres Señor, digno de adoración Que digno eres Señor, digno de adoración